Despiertas, un café, una ducha. Te preparas para afrontar un día más con todas las ganas. Asumes los obstáculos, toleras los inconvenientes. El tráfico, el ruido, las prisas y el estrés que generan. Pero sigues adelante, te mueves, creces, mejoras y trabajas junto a tu equipo en lo que más te apasiona. Tú nunca te rindes, pero sabes que a veces hace falta algo más. Desconecta de todo lo que te distrae de tus objetivos, de todo lo que te impide oír tu propia voz, de todo lo que no te deja centrarte en tus ideas. Necesitas momentos de salir, respirar y escuchar el sonido del mar. Tiempo para mirar hacia adelante y darte cuenta de que no hay fronteras. No hay límites para lo que quieres llegar a conseguir. Vive instantes de inspiración y creación y dale vida a las ideas que cambiarán el mundo mientras te llenas de energía. Momentos que cambien tu día a día para siempre. Crea, trabaja de forma diferente. Desconecta para reconectar con tu yo interior. Vive momentos que te lleven a hacer aquello que amas, sin distracciones. Modela grandes ideas. Inspírate en un entorno excepcional donde solo la creatividad y la visión establecen los límites. Esto es The Cube Sahara, un hub único frente al mar, nacido para transformar la manera en la que nos relacionamos con el trabajo y con nosotros mismos. Lleva tus ideas al siguiente nivel. The Cube. La Cube. La Cube. La Cube. La Cube. Gracias por ver el video.